¡Suscríbete al canal! Se ha comido los retrasos y al final sacaron un producto de mierda Y yo creo que conociendo a la marca, conociendo a la empresa de Santa Monica Studios No van a defraudar, por lo menos en el rendimiento creo que se va a hacer justicia Y va a andar perfectamente en las dos consolas Aunque hay que decir la verdad, el God of War del 2018 ya como que iba tocando un poco el techo gráfico Y no solo eso, rascaba los 30 FPS, no iba como tenía que ir Ni tampoco los 60 FPS en la Playstation 4 Pro Es un detalle que no es menor Pero creo que con la experiencia que tienen, yo creo que van a ser un buen producto Independientemente de cómo salga Si la historia está mejor, peor que la anterior Yo creo que el juego va a cumplir en cuanto a lo que es el rendimiento Pero uno nunca sabe, así que no hay que ilusionarse mucho en ese sentido Solamente esperar, no perder la fe con esta empresa Que nos ha dado juegos que siempre anduvieron bien Que tienen una calidad gráfica y técnica impresionante Que explotan el potencial de todas las consolas de Sony Y bueno, un anito más, se podría decir un par de meses más Para Santa Mónica es tuyo, creo que es importantísimo Es para marcar la diferencia Para que no salga un producto como el de Cyberpunk 2007 Que parece más, un juego de séptima generación Que de novena y octava Como tendría que haber sido el producto de CD Projekt Pero bueno, terminó siendo una pija Y también ya que está, se confirma que Gran Turismo 7 va a salir en Play 4 Esto obviamente se va a venir a 30 FPS Como también el God of War, no hay otra Pero bueno, los que tienen la PlayStation 5 Lo van a poder disfrutar seguramente en 1080p y a 60 FPS Y los que tengan una tele 4K Si es un juego intergeneracional ¿Por qué no soñar con los 60 FPS y 4K dinámicos en Play 5? ¿Por qué no? Es un juego que pensé que iba a salir para PlayStation 5 solamente A pesar de que predije, y estoy diciendo mucho Que iba a salir en Play 4 Porque pensé al final que iban a aprovechar ese juego para vender la consola Pero al final, no sé si nos vendieron humo con ese teaser O simplemente lo tenían todo guardado y calculado Yo creo que ya hace unos meses Como decía un insider Ya se había filtrado de que el juego no iba a salir Como que la decisión ya estaba tomada Pero todos estos meses Han vendido muchas PlayStation 5 Y capaz la gente pensaba que era exclusivo el juego Y tal vez esté un poco decepcionada Porque podrían haber aguantado un poco más con la Play 4 Pero bueno, yo creo que Sony no quiere Digamos que God War no entorpezca Las ventas de los desmajuegos ¿Entienden? Porque si God War salía en Diciembre Como yo pensé que iba a salir al final Si salía en 2021 Se iba a chocar un poco con la salida de Horizon Y al final el juego iba a vender un poco menos Me voy a poner un buzo porque me estoy cagando de frío Parece que tengo hipotermia Y estoy hablando como la mierda Otra cosa que se confirmó Es que no se va a llamar God War Ragnarok Que ya era obvio Porque Ragnarok para mí Se va a venir en el siguiente videojuego Bánquenme que voy a prender el aire Porque los huevos parecen Compro un cono Pongo los dos huevos ahí Y ya está Tenés Distintos sabores tenés Para chuparla como Maru Botana Maru Botana Porque qué mierda hiciste ese video Qué hija de puta Mirá que yo te banco cocinando Pero te vas a la mierda Bueno, no nos desviemos tanto Que nos estamos yendo al carajo God War Al final se confirmó Que se le cambió el nombre Pero que todavía no está Viste No está dicho Yo creo que se va a llamar God War Fimbulbeter Sería un nombre bastante complicado Para la gente Pero creo que es El que describiría Todo este quilombo Y creo que es un error Que el anterior God War de 2018 Ese mismo juego No haya tenido otro nombre O sea Que se llame God War A new No sé A new story O se podría haber llamado A new beginning Que sería Un nuevo comienzo Así hubiese quedado espectacular Porque ahí ya te da a entender Que hay otros juegos de la saga Y la gente Viste Se arrimaría un poquitito más Hay gente que seguro Jugó al juego Y no investigó una mierda Y andás a ver si sabe Que hay otros juegos de God War ¿No? Obviamente que sí Porque Es una saga legendaria No solamente por el fanatismo Que tenemos mucho Sino porque Es uno de los exclusivos Más fuertes De la historia de Sony O sea No hay con qué darle God War es histórico Es uno de los que Ha vendido Playstation 2 Por lo menos He conocido gente Que se ha hecho fanática De la Playstation Por el pelado Así que bueno Déjenme en los comentarios Más o menos Qué opinan sobre esto Yo te iré Para moto del orto La concha de tu madre No solamente se va a cocinar Bien este pan dulce ¿A qué le pasa? Porque este producto Se va a cocinar De una manera brillante Van a tener tiempo No van a tener excusas Y van a poder sacar El producto Como tiene que salir Un producto De esta inmensidad En una Playstation 5 Si al final La podemos obtener En este lapso de tiempo Y también he leído Mucha gente En los foros Ahí en En las redes sociales De que la gente Opina sobre esto Y dice Ah pero Pero era obvio Que iba a salir Para 2022 Boludo Vos me estás jodiendo Vos sos pelotudo Y la verdad Es que dan pena Porque Es como cagarse un poco En la ilusión de la gente Cuando hablan de esa forma Y si salía en 2021 Corey Barlow Le iba a cerrar el orto A todos esos haters O a esos boludos Que se creen Que tienen la bola de cristal Vos que sabías Que iba a salir En 2022 Había indicios Había indicaciones De que no iba a salir Porque ya estamos En una determinada fecha Pero en junio Si salía el famoso trailer Capaz te dicen Que en unos meses sale Como ha pasado Con el del 2018 En la E3 Del 2017 Sale el famoso trailer Con la serpiente del mundo Y luego en el 2018 En enero A fines de enero Sale el famoso trailer Con la historia Hay un compilado Un poquito De lo que iba a ser La historia Y te sale la fecha De lanzamiento Y que faltaban Tres meses Nomás Y desde ahí Podías reservar El videojuego ¿Entienden? Faltando tres meses Y acá Podía pasar lo mismo Por eso Estábamos con esa expectativa Pero yo creo que esto Más que nada Es para que pueda vender bien Horizon Zero Dawn Ratchet & Clank El famoso Returnal La estrategia de marketing Porque si todos los juegos Salen al principio ¿Qué te queda para Para el resto Si todavía no están terminados Los demás videojuegos Como le está pasando A Gran Turismo Que se va a 2022 Y ya Tenemos dos videojuegos Para el año que viene Y para los que se andan Quejando De que Playstation No tiene exclusivos De lanzamiento Tiene más exclusivos De lanzamiento Que las demás consolas Y no lo digo Para justificar a la marca Ni defenderla Estoy diciendo una realidad Miles Morales Está bien Salió en Play 4 Pero también se puede jugar En Play 5 Demon's Souls Returnal Returnal El Returnal Después tenemos Ratchet & Clank Después tenemos Horizon Zero Dawn Para 2021 Y otros juegos Que tal vez No son tan conocidos Como el All Distortion's Tank Cualquiera Cualquiera Como es All Destruction's Stark No carajo Destruction All Stars Que es otro juego Que bueno Es otro exclusivo Es otra Otra IP Otra idea O sea Hay que valorar Viste Por lo menos Hay juegos Nuevos Además de que Te podés comprar Los juegos multiplataforma Que los podés jugar También en Xbox En muchos casos También en la Nintendo O sea No hay que desprestigiar En ese sentido Tenés exclusivos Si no te gustan Te pasas a una PC Jugás en tu Xbox Jugás en el Game Pass Lo que vos quieras Pero Tenés que valorar Que Sony está Trayendo juegos exclusivos Tal vez trae Muchas Muchas IPs Que son Que son temporales Que te duran un año Te duran dos Pero siguen siendo IPs Que son temporales En la consola Que por lo menos Tenés el gusto De jugar Un año antes De que salga en Xbox Dos años antes Que salga En PC Porque al final El Horizon Zero Dawn Porque seguramente El acuerdo era Que dure Hasta tal año El Horizon Zero Dawn En Playstation 4 Era como una exclusiva Digamos Temporal Porque luego Termina saliendo en PC Y yo creo que Hubo una cuerda Ahí como Quedate acá Un par de años Quedate tres años acá Y después Lo sacas en PC Al juego Y creo que eso Ha hecho Sony También con Days Gone Y ahora que se ha hecho Oficial Que tiene los derechos De hacer lo que quiere Con sus exclusivos Sony está aprovechando Y los está publicando En la PC Y lo está haciendo Con juegos Que ya han vendido Lo suficiente Como para tener éxito Y dar paso A un siguiente juego De la misma franquicia O simplemente Seguir vendiendo Porque le faltó Como a Days Gone No fue un fracaso Pero tampoco fue un éxito Vendió lo que tenía que vender Cuando vende Lo que tiene que vender Es un éxito Para la empresa Pero no Viste Saltó La frontera O sea No sobrepasó Ese límite Que tenía Como Realmente Otros juegos Lo hicieron Hablando de los exclusivos De Sony Y creo que por eso Llegó tan temprano A PC Para que no se lo olvide Tan rápidamente Pero Bueno En realidad Days Gone A mi me parece un juegazo Mucho mejor juego Que The Last of Us Personalmente Pero que en cuanto a historia Me quedo muchísimo más Con Con lo que viene siendo The Last of Us Solamente por la historia Me quedo con The Last of Us Pero si quiero jugar un juego Y me quiero divertir Y quiero vivir la experiencia Posoapocalíptica Me quedo muchísimo más Con Days Gone Y es una pena Es una pena Que no siga Al pie de la letra Como lo merecía Van creme Que tengo un pollo Tremendo Y un frío De la recalcada Con... ¿Qué le pasó? Así que para concluir God of War 2022 Una fecha Que suena Espectacular Le dan tiempo A los de Santa Mónica A Cory Barlog A hacer un producto Mucho más cocinado Mucho más rico Más disfrutable Sale para Playstation 4 Cosa que ya se veía venir Y la verdad Me alegro mucho Aunque mucha gente Se enoja Porque la idea Era que salga Con toda la potencia Gráfica en Playstation 5 Pero creo que El siguiente juego De este De esta continuación De God of War Ahí si va a ser Exclusivo Exclusivo De Playstation 5 Y va a ser hecho Con el Unreal Enchained El motor gráfico 5 Va a ser otro nivel Y es el juego Que no les extrañe Que salga A 30 FPS En 1080p Porque tal vez Lo que hagan Sea una locura Así que nada A esperar Ese motor gráfico Y muchísimos juegos Más que cuando Empiecen a ser hechos Ahí Cuando se empiecen A crear en ese formato En ese motor gráfico Va a ser Como dije Espectacular Pero la puta No puedo hablar una mierda Así que creo que God of War Va a tener un trailer En 2021 Y luego otro trailer Con la fecha De revelación Espero que Si en 2021 Sacan un trailer Que ahí Se revele la fecha Y creo que el juego Va a salir en marzo Para mi Como un tributo A Corey Barlow Cuando hizo el segundo juego Así que bueno gente La verdad Nos sacamos un poco La pesadez de encima Estamos un poco más tranquilos Solo queda esperar Y bueno Un alivio enorme Saber que ya Sale en 2022 Ya uno Viste Se hace la cabeza De que tiene que ir ahorrando Viste Tiene tiempo También si te quiere comprar La Play 5 Tenés tiempo para eso O sea Es una gran oportunidad No se desilusionen Porque si sale el juego Como pienso que va a salir Estamos ante un videojuego Brutal Y de lo más épico De la historia Por todo Lo que se puede llegar a venir Y porque hay tantas Pero tantas oportunidades En este juego Hay tanto para contar Que uno no No sabe con qué quedarse El juego tiene Para tirar para rato Para hacer una trilogía nórdica Y para que God of War Siga demostrando Que viejos son los trapos Papá Viejos son los trapos Vieja Y con un director Espectacular Que saca referencias De todos lados De películas De series De momentos Que él considera importantes Y que las mete De alguna u otra forma Este juego Que él dirige Y que creo que va a salir Espectacular Con una fe Increíble Y con un amor Que no va a terminar Más Aunque me peguen Un balazo En el medio De la jeta Así Re exagera Así que bueno gente Un abrazo gigante Nos vemos en la próxima Unite Compartir Recomendá Y obviamente Comentame Qué te parece Estás triste Estás contento Lo esperabas No lo esperabas Sos puto Tu prima Entrega el rosquete Todo lo que Toda la información posible En la caja De comentarios Un abrazo gigante Y nos vemos En la próxima Un abrazo gigante 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 CC por Antarctica Films Argentina